Y yo sigo firme Pero si acaso no soy igual No piense mal Fue como magia Su suavidad Ella logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso no me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo ya Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Uh, papá Uh, papá Fue como magia Su suavidad Su suavidad Ella logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivar Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo ya Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Eso no me preocupo ya Eso no me preocupo ya Pues mis ojos son sus ojos Eso es una realidad Eso es una realidad Ay, ay, ay Ye, ye, ye Oye, ay, ye, ye Oye, mancho Uh, papá Es querido Querido, lindo Pa' México ahora No, 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 no No, no, no No, 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 no